Granada rápido, gol del balón, gol... ¡Gol del Granada! ¡Gol de Antonio Puertas! ¡Antonio Puertas hace el empate en el marcador! en el minuto 89 de partida sacó rápido el corre del granada pilló desprevenida la defensa del barça y en un rechace dentro del área muerto solito estaba antonio puertas que con la izquierda fusiló a terrestegen para hacer el empate del marcador en el 89 de partido empata el granada empata antonio puertas granada 1 fútbol club barcelona 1 qué lástima qué lástima se acabó la cacería qué lástima porque esto sí que nos impide seguir progresando y tener psicología fuerte porque este 0 1 con 10 hubiese doblado el éxito pero bueno ellos los han puesto todo en el campo y les ha salido bien y justo como se ha cargado el partido del colegiado